El Señor de los Murgos Y el dragón que habita en el sueño de los duendes Son tu cama y almohada El musgo húmedo del bosque Te abriga en las noches de luna Cuando cantas al fuego con los otros Tiempo de sirena He aplazado mis valijas para mañana en la tarde Espero en la ventana que tu sombra Se dibuje en el rectángulo de la acera Un tiempo de sirena fue el que guardó tus versos Los mismos que ahora nos esconden entre las cenizas La tarde llega Y el sol tímido de hoy se apuesta Sobre un lecho frío Tendido de margaritas